Tener una política de discapacidad del sector y seguridad de defensa hace que todas estas cosas que acabo de escribir, que son una cantidad de tareas, proyectos, dejen de ser un esfuerzo aislado y en desarrollo de los documentos de política que ya se han establecido y en desarrollo de la ley que se aprobó en el año 2011, podamos articular de una vez por todas todos los elementos constitutivos del proceso de apoyo para que esas personas que han quedado en discapacidad por cuenta del servicio o por actos heroicos o por situaciones propias del servicio, pues de una u otra manera tengan respuesta en todos los niveles de una manera articulada y con una sola planificación. Esa es la importancia del hecho que estamos teniendo hoy aquí.